Pues hacer el folclore castellano con un toque muy especial que hacen de, digamos, de fol tradicional americano, lo que es el bluegrass. Y interesadas en la difusión de nuestro patrimonio inmaterial. Desde entonces han dedicado su tiempo a la recogida de la música, las letras, bailes y rituales, que pese a que en muchos casos han desaparecido hace ya mucho tiempo de la rutina de nuestros pueblos, siguen vivos en lo que es la memoria de nuestros mayores. Últimos testigos y testaferros de este gran tesoro que es la cultura popular y que ellos, bueno, nos lo van a mostrar aquí lo que es la cultura tradicional de Cantabria. Por otra parte, han tenido que reinterpretar todo lo que han recogido y que han conocido a través de lo que es de los mayores que se lo han enseñado. Y lo tratan de transmitir todo lo aprendido con la mayor fidelidad posible, sin ningún artificio, intentando recuperar lo que era la cultura tradicional, la tradición oral de hace dos siglos. Aun siendo conscientes de que todo aquello que intentaban reproducir solo adquiere un verdadero sentido dentro del contexto social y cultural en el que se desarrolló. Pero aquí van a hacer una propuesta muy arriesgada y muy fideligna de lo que es la cultura tradicional de nuestros antepasados. Muchas gracias. Venga. Licencia, licencia ya la tenemos que la fuimos a buscar a casa de sello cura. Hoy noche de Navidad, hoy noche de Navidad, venimos con su licencia, a ofrecer aquí a este hermano. Vamos, vamos, doncellitas, vamos, vamos, caminando. Vamos a ver a la Virgen, que es la más pura y sin mancha, de la más hermosa rosa, nació en la vel de la gracia. ¿Quién será aquella donde ella, que ha de ser inmaculada, mi Dios que la concediera, para andar en su campaña? Estando en estos coloquios, voy a entrar por la morada, un bellísimo masero, vestido de carne humana. Bendita entre las mujeres, pues está llena de gracia, su ropa ya quedó la Virgen, sin poder a la palabra. Bendita entre las mujeres, pues está llena de gracia, su ropa ya quedó la Virgen, sin poder a la verdad. Oh, portentos prodigiosos para los hijos de Adán, que había de nacer el reloj, de Belén en un portal. Fue las profetías, todas se cumplieron, de la biche pura a la peregrinación. Cuando era ser la mía, de Belén y de sus muros, se agarraban los consortes, era el rey noche y oscuro. Luego procuraban, que buscaban sal, mas como era nadie, ya no la encontraban. Me dejaron en el portal, mientras no se aconsejó, a Dios de León María, uno y una nos comentó. Y dice la Virgen, aunque confesar, aquí nos metemos en ese portal. A rodillas de la Virgen, un poco sobre su lecho, le advirtió que se acercaba, el barco sin más consuelo. A rodillas de la Virgen, un poco sobre su lecho, le advirtió que se acercaba, la Virgen, un poco sobre su lecho. Desde el día, esas palabras, hijo de Dios eterno, que al mundo has venido, solo por los hombres, de donde he reunido. Las señales de la Virgen, un poco sobre su lecho, le advirtió que se acercaba, la Virgen, un poco sobre su lecho. La Virgen, un poco sobre su lecho, le advirtió que se acercaba, la Virgen, un poco sobre su lecho. La Virgen, un poco sobre su lecho, le advirtió que se acercaba, la Virgen, un poco sobre su lecho. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mi madre en el cielo y abajo en la tierra, quédense con Dios señores, hasta el año venidero, que los que estamos aquí somos los montos del pueblo, vamos caminando, juntos en la unión, la Virgen nos guía, quédense con Dios, la Virgen nos guía, quédense con Dios. Se admite chorizo, huevos y tocino, y un trago de vino para en el camino, y un trago de vino para en el camino, y si dan dinero más agradecido. Muchas gracias. Bueno, aparte de pedir permiso, pedían luego para la merienda, para hacer la fiesta, con ninguna sutileza, por si acaso, aunque nadie se hiciera despistado. Hay que tener en cuenta que la tradición oral está transmitida así, tal como dice, oralmente, la gente antiguamente no tenía las facilidades que tenemos ahora para aprender a leer y a escribir, entonces era una manera de transmitir el catecismo, la cultura, la manera de pensar de la época. Y bueno, la gente también hay que tener en cuenta que no iba con la prisa, con lo que vamos ahora, las canciones son largas, y bueno, hay que ponerse en situación, ¿no?, para escucharlas y disfrutarlas bien. Ahora van a cantar las mazas basadas en el romance de Jerusalén conquistada recogido en Ampuero. Esto se cantaba la última noche de febrero, ¿no?, con celebración que se acercaba la primavera, y como digo, bueno, es una modificación de los ritos paganos hacia el cristianismo. A esta casa honrada, señores, llegamos, si nos dan licencia, las mazas cantamos. Si las cantaremos o las retaremos, más con su licencia cantarlas queremos. ¿Cantamos o lezamos? ¡Cantamos! Florecido marzo, que mañana entras, seas bienvenido, llega en hora buena. Porque en ti florecen dos mil cosas buenas, florecen los campos, los riscos y breñas. Y los patacitos, de sus árboles, cantan y relinchan por la primavera. Al oír, oír o damas y doncellas, oiréis las matas nuevamente impresas. No vienen de Holanda ni de Calaterra, que Dios las envía del cielo a la tierra. Muchas profecías se encierran en ellas, y las que debemos son bien verdaderas. En aquel castillo hay dos de doncellas, las seis fueron monjas, flores y abadesas. Y las otras seis, como eran tan bellas, seis ruques y bondes, casaron con ellas. Vengan cinco infantes, nacieron entre ellas, hombres valerosos, dados a la guerra. De turcos y moros limpiarán la tierra, y la casa santa volverá a ser nuestra. Con puntas que lleguen hasta las estrellas, de oro los balcones, de matar a las rejas. Vendrán ricos, hombres aranás, las torres, vendrán ricas, hembras, serán nuestras rejas. Levantese la malas, las torres, vendrán ricas, las torres, vendrán ricas, formadas. Levantese la malas, las torres, vendrán ricas, las torres, vendrán ricas, Denos los señores y nos lo han de dar, somos caminantes, tenemos que andar. Y por estas cantas tengan noches santas, los señores de esta casa. Y también nosotros los que cantamos las marzas ¡Viva Marcos! Y después de ir de casa en casa, de barrio en barrio Se recoge todo lo que hay para comer y se hace la fiesta Ahí ya se juntan mozos y mozas Antiguamente las mozas, bueno, eso de salir a cantar, como que no Ya quizás a mitad del siglo pasado, pues ya empiezan a cantar juntos Van a cantar ahora mismo las marzas de Uznayo Con el romance La alba niña Que está recogido a mitad del siglo pasado por Alan Lomas Quizás a alguien le suene Un señor que se dedicó a viajar por el mundo Y a grabar, bueno, por África, por Europa, por todos sitios Y ahora tenemos la suerte de que está compartido Y que podemos aprender y disfrutar nuestro patrimonio inmaterial Y bueno, aquí ya he de comentarles y advertirles La afinación, tratamos de que sea lo más fideligna posible Aquella grabación de Alan Lomax Que a mí me parece espelucnante Pero es lo que hacían Entonces como queremos entender y conocer qué hacían Y por qué y cómo Pues tal cual las cantamos Espero que lo disfruten Por lo menos hay que conocerlo Sin variarlo Luego ya hacemos voces y variamos y todo eso en casa ¡Ave María! ¡Ave María, señores! ¡Buenas noches! He equivocado de Bartas Son otros Sí, sí, sí Está saliendo bien, papi Alejandro Ya, perdón Ave María, señores Buenas noches, los del cielo Aquí vienen a la puerta Los mojitos de este pueblo Que vienen a pedir batas Y ese estilo que tenemos De nuestros antes pasados Y no queremos perderlos Traemos saco para el pan Y pesto para los poderos Y una testita de limes Para mantener gas y huevos Traemos botas para el vino Y cosa para el tritero El que no venga cambiado Nosotros le cambiaremos Y el que no nos diese nada Le echaríamos los perros Cuerpo que saqué los ojos Que aliviarse el corazón Y una manada de mujeres Que se debe de profesión Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Si es que han salido Hasta las alarmas Perdón Es así Ay, perdón Ahora van a cantar Las mozas Con el romance de Buscando novia De Bielba Un juego En el juego original Son dos grupos Pero obviamente Como decimos Supone un gran esfuerzo Vestirse, cantarlo Entonces ya representarlo Entendemos que está Fuera de nuestro alcance Hacer algo